¡Majestuoso! ¡Como el fabuloso nevado del Huascarán! ¡Así es el cantautor carguacino! ¡Adolfo Bailón! ¡Y su grupo! ¡Los originales ídolos del amor! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ventura Producciones! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Esto está que quema! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Oye, mami! ¡Llorarás cuando me vayas de aquí! ¡Sufrirás cuando me aleje de ti! ¡No podrás olvidar nuestro amor! ¡Llorarás cuando me aleje de aquí! ¡Al no verme tú llorarás! ¡Al no verme tú sufrirás! ¡Así como llores por ti! ¡Así como sufro por ti! ¡Al no verme tú llorarás! ¡Al no verme tú sufrirás! ¡Así como llore por ti! ¡Así como sufro por ti! ¡Adiós, mi amor! ¡Nunca más me verás! ¡Te deseo mucha dicha y felicidad! En el juego del amor ¡Se gana! ¡Pero también hay la opción de perder! ¿Qué vamos a hacer? ¡Al no verme tú llorarás cuando me vayas de aquí! ¡Sufrirás cuando me aleje de ti! ¡No podrás olvidar nuestro amor! ¡Llorarás cuando me aleje de aquí! ¡Adiós, mi amor! ¡Al no verme tú llorarás! ¡Al no verme tú sufrirás! ¡Así como llores por ti! ¡Así como sufro por ti! ¡Al no verme tú llorarás! ¡Al no verme tú sufrirás! ¡Así como llores por ti! Así que no sufro por ti Un día y un noche me buscarás Hasta en tus sueños me llamarás Como una loca me buscarás Pero en tu mundo me encontrarás Un día y un noche me buscarás Hasta en tus sueños me llamarás Como una loca me buscarás Pero en tu mundo me encontrarás Tus cabellos te jalarás Tus uñas te morderás Pero nunca más me tendrás ¡Eso sí! ¡Vamos ahora! ¡Voy a Adolfo! Y nos vamos a Yungar y Hermosura Bailamos con la gente de Huarca Chica Los amigos de Mazra, pata, pata Llegamos un machuco guayao Bailando, gozando, gozando, bailando Y hablando de pata a pata el saludo Para Eleuterio Sánchez Romero ¡Que goce! Por Panash Pablo Flores Florian Saturno Con mucho cariño Para la mamita linda Rosa Caki Méndez Allí en Vivín A nombre de su hijo El engreído ¡Adolfo! ando y y Gracias por ver el video.